¿Qué es la tesis atria? ¿O tiene que finalmente aprobarse el global por los dos tercios? Yo no creo que uno pueda deducir del acuerdo que se firmó una determinada manera de funcionar. A mí me parece bien sensato que, como ocurre en otras materias, tú vayas aprobando por parte y en algún momento apruebes la idea general. Quizá al principio, quizá también al final. Pero yo trataría en esta etapa de no poner como una regla escrita en ese acuerdo algo que no está en ese acuerdo. Lo que dice el acuerdo es que esta convención se va a reunir a principios de enero del 2021 y por los dos tercios de sus miembros va a definir las normas que se aprueben y su manera de funcionar. Esta conversación que estamos teniendo, la tiene que resolver esa convención. No me parece que se desprenda ni de la ciencia constitucional, ni la teoría constitucional, ni la teoría democrática, ni del acuerdo. Un determinado modo de operar. Repito, puede no haber modo que nos haga más sentido. Yo creo que este es un momento de pensar de manera bien constructiva. Hay personas interesadas en que esto fracase. Hay personas interesadas en que esto se descarrile. La solución, por supuesto, no es esconder la cabeza como un avestruz. Pero creo que sobreleer el acuerdo puede no ser una buena solución. La carta de esos profesores que cita Arturo tenía por objeto efectivamente disipar los temores de un sector de izquierda que está muy enredado con los dos tercios y muy confundido con los dos tercios. Ese fue el propósito. El propósito no fue anunciar una especie de conspiración o boicot para generar un engendro constitucional. No, el propósito, yo no lo afirmé, pero el propósito de los firmantes fue disipar un temor o fantasma de que esos dos tercios eran una especie como de veto. Pero, de otra forma, cito a Arturo, el corum de dos tercios es la esencia de la Constitución y plantea que además el estándar internacional, más allá que esté en el acuerdo redactado, bajo tu criterio, bajo tu experiencia como un académico o un conocedor de materias constitucionales, ¿crees que es adecuado poder cerrar el acuerdo con una aprobación completa de dos tercios? Te repito lo que dije. Puede ser una buena manera de hacerlo. Yo creo que quiero insistir en lo siguiente. Hay constituciones donde el Banco Central está en la Constitución y constituciones donde no está. Hay constituciones que hablan de las Fuerzas Armadas, constituciones que no hablan de las Fuerzas Armadas. Hay constituciones que hablan del Ministerio Público, constituciones que no hablan del Ministerio Público. La nuestra habla de todo. Es bien probable que la Constitución que salga de esa convención hable de menos cosas. Esas cosas van a tenerse discutidas en ley. Si tenemos buenas razones para pensar que es bueno que esté en la Constitución el Ministerio Público, preparemos esos argumentos y tratemos de convencer de que es bueno que esté en la Constitución el Ministerio Público. O que esté en la Constitución el Cocena. O que yo dificulto que haya alguien en sus cabales que piense que en una Constitución no va a estar el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional y los Tribunales de Justicia y un catálogo de derechos robusto. Esa es la Constitución de Estados Unidos con un catálogo de derechos bastante agotado. Si uno quiere una Constitución más elocuente, con más contenido, creo que tiene que ir a esa convención en el ánimo de convencer a sus compatriotas de que esa es una buena idea. Y no pensar a priori una Constitución que hable menos necesariamente de un desastre. Perfecto. Arturo, para mucho la definición del reglamento de funcionamiento de votación de la Convención Constitucional, perdón, no constituyente, va a ser la madre de todas las batallas. Es lo que es la batalla probablemente que se viene y va a ser, insisto, la madre o la batalla central. Tú, primero, compartes esa visión, que es algo tan, tan relevante, y por qué resulta tan importante ese reglamento. Siguiente, porque... ¿Puesto? A ver, son dos cosas distintas. Me tomo un poco lo que dice Patricio, que nuevamente es correcto. Una Constitución podría decidir no regular el Ministerio Público. De hecho, el Ministerio Público llegó a la Constitución en el año 2017. Podría no incluir el CERVEL. El CERVEL se incluyó porque hay ciertas demandas ciudadanas, después de la crisis de financiamiento de la política, coloquemos el CERVEL. La Constitución, finalmente, hoy día es un residuo de aprendizaje de muchos años de temas que a la comunidad chilena le han ido preocupando. Entonces, el reglamento, para que te pregunten, el reglamento, me temo que siendo trascendental porque tendría que resolver este problema, lo va a ser muy tarde si es que se incuban posiciones que atentan contra este principio central del consenso. La carta a mí me gustó mucho, en el sentido de que son académicos que intentan persuadir a sectores más extremos que este acuerdo es positivo para la democracia. Yo temo, y ese es el problema que tenemos hoy día, porque yo no lo postergaría en un intento de... Yo temo que al usar el argumento de que donde no haya acuerdo, todo se traslada a la ley, se está probablemente apelando a sectores que no creen mucho en la existencia de una Constitución, ni tampoco en una justicia constitucional. Los hay, los hay perfectamente identificables quienes creen que no debería existir, por ejemplo, un tribunal constitucional, que todas las cosas deberían resolverse en la ley, en el Congreso, porque así opera la democracia, libremente, fluidamente, sin contrapesos. Entonces, lo que yo temo es que ese argumento, que no hay duda, que está de buena fe utilizado, pueda transformarse finalmente en una invitación a ir vaciando a la Constitución todos sus temas. No que saquemos al CERVEL o que el Banco Central, que está tan reconocido en su capacidad técnica, en su prestigio, eventualmente podría reducirse algo, a pesar de que tiene dos artículos muy breves, que no creo, yo recomendaría que se mantuviera, pero podríamos tener esa discusión. Pero cuando lleguemos a los derechos, cuando lleguemos a los mecanismos de contrapeso, cuando lleguemos a las potestades del presidente, no me gustaría que ese argumento siga siendo usado como una forma de invitar a decir, ¿sabe qué más, señor? Yo confío tanto en la democracia que no me interesa una Constitución, no la Constitución breve de Estados Unidos. La chilena tiene 129 artículos bastante breves, dentro de todo el contexto latinoamericano. Pero no es un problema de Constitución breve o desarrollada, es un problema que no creo, voy a decirme a alguien, mucho en que se tenga que limitar la democracia. Cuando una esencia de la democracia es que hay una regla que perdure a través del tiempo entre mayorías y minorías y alguien que la controle. Esa es mi duda, Cristian, de trasladar esto a un año más. Porque puede crecer una bola de nieve de confrontación sobre qué significa. En el ánimo de conversar directamente. A mí me parece, simplificando mucho, que tenemos dos tipos de partidarios y partidarias de una nueva Constitución. Estoy simplificando mucho. Y hay un grupo de compatriotas que cuando piensa en cambio o nueva Constitución está pensando necesariamente en cambio de modelo. Cambio de Constitución es cambio de modelo. Y probablemente están pensando en un tipo de modelo económico-social orientado hacia el socialismo en cualquiera de sus expresiones. Y claro, en ese contexto una regla de dos tercios hace bien difícil, por no decir imposible, que uno coloque en la Constitución cosas como que tales y tales y tales recursos son necesariamente y siempre del Estado y no podrá haber inversión privada y no podrá haber... Y es por eso que ha habido, de parte de algún sector, una cierta reticencia frente a estos dos tercios. La sensación de que no van a poder plasmar en la Constitución un modelo que consideran justo, necesario y conveniente. Hay otras personas que somos partidarios de una Constitución mejor precisamente porque no queremos que esté atada a un modelo. A ningún modelo. Queremos que defina estrictamente cuáles son los derechos que a mí me permiten moverme con tranquilidad en mi comunidad, mi derecho a tener mi religión, el derecho a expresarme, el derecho a tener un emprendimiento y saber que lo mío va a ser garantizado ante un tribunal independiente, no a depender del poder político purísimplemente. Para esas personas, la regla del dos tercios, efectivamente parece tremendamente sensata. Lo único que vamos a poner ahí, rigidizando las decisiones del futuro, de nuestros hijos, de las próximas generaciones, es aquello en lo que estamos bastante de acuerdo, muchas y muchos. Esta tensión va a continuar, esta tensión va a continuar. Esta tensión está en el corazón del campo, campo de los partidarios de la nueva Constitución y se va a seguir expresando. A mí me parece que el acuerdo hizo imposible que un sector del país le imponga al resto de sus compatriotas un modelo demasiado domiciliado. Y eso a mí por lo menos me parece una buena forma de que la Constitución sea casa de todos. Bueno, Arturo, otra polémica que ha surgido en los últimos días es el tema, la idea principalmente de algunos parlamentarios del Frente Amplio, de plantear cuotas o grupos que definan esto. Se plantea, derechamente, grupos de pueblo originario, en el caso, digamos, cuotas por género. Y eso, claro, se hace el símil con el tema de diputados, muchas veces o las elecciones que ha habido. El problema es que eso es una... son propuestas que se hacen antes, pero no necesariamente que estén garantizados en el Congreso, o en este caso en el ente constituyente. ¿Qué visión tenés tú? ¿Es algo positivo? ¿Es algo que hay que zanjar rápidamente o hay que desecharlo? Yo creo que eso es un clásico tema legítimo de que la Convención pueda tocarlo, pueda planteárselo y pueda eventualmente incorporar algún lineamiento. igual que el tema económico y lo del modelo, donde hay otra cosa que empieza a rayar, los modelos en rigor no debieran estar en la Constitución, ni están en la Constitución. El modelo llamado neoliberal en materia económica es un acuerdo de políticas públicas que nuestros poderes legislativos y ejecutivos tomaron durante mucho tiempo. incluirle a que ese modelo opresor del Estado está en la Constitución es equivocado. Entonces, con las cuotas género, pueblo original, etcétera, me parece que es lo mismo. La Constitución debiera tener principios generales que ya tiene algunos. El primero inciso quinto, por ejemplo, habla de la integración de todos los sectores de la comunidad nacional con igualdad de oportunidades. Tú podrías agregar frases que inviten a pensar en la incorporación de esa clase de medidas que a veces debieran estar más bien en la ley. Es un tema flexible, sobre todo si te vas a casar con números o proporciones. La impresión de que la Constitución puede no ser el lugar para colocar eso. Patricio, hubo cuestionamientos por el tema de la Constitución de los 80 por el momento histórico en que se subió. Tú planteas algunos reparos en el sentido de que se dio muy poco tiempo para la elección, para la convocatoria, pero ahora también pareciera, y pongo en boca mía, la posibilidad de un pecado original porque esto surgió de una violencia que podría haber incitado, podría haber obligado a realizar eso. ¿Crees tú que va a tener cuestionamientos o se va a hacer en el tiempo conocida por cuestionamientos por ese tema? A ver, o sea, yo puedo imaginar un contexto terrible, que espero que no ocurra, que no solamente continúe la violencia, la funa, sino que se profundicen. Y tengo clarísimo que tenemos que apostar a que las policías, los tribunales, puedan ser cada día más eficientes, dentro de lo que se pueda, en ir identificando a los responsables de los actos de violencia, castigando. Así que puedo imaginar un escenario donde alguien pudiera decir, si para las elecciones del próximo año tú tienes desatadas bandas de personas que están amenazando a los que piensan distinto, que te impiden hacer campaña, en que por supuesto yo quiero ser coherente. A mí me tocó el año, no quiero ser obsesivo, yo vi el año 80, yo estaba frente a un cartel enorme en el metro, en la estación Salvador, que decía vote sí, yo tenía un papelito que decía vote no y me llevaron preso. Si ocurre algo parecido ahora en abril, y compatriotas que legítimamente quieren ir a defender una opción, y son objeto de violencia no ya del Estado, sino que de grupos, de encapuchados, por supuesto que viene a mente, por supuesto. Y es responsabilidad de la autoridad pública, de la policía y de todos los ciudadanos, ir haciendo los máximos esfuerzos para restablecer las condiciones de paz, indispensables para una conversación. Yo no quisiera que nadie se sienta con la pistola al pecho. Yo entiendo que, partí diciendo eso, entiendo que hemos tenido situaciones tremendamente dolorosas y terribles, y yo no quiero que la conversación se dé en un contexto donde esto se prolongue. Agregar algo muy claro. Me parece que es muy doloroso y lamentable cómo se gestó el acuerdo, no por quienes participaron y recogieron un espíritu unitario, sino porque estaban en una situación de ultimátum en materia de seguridad pública. O sea, si pasaban 24 horas más sin alguna señal política de ese tipo, donde se colocó una nueva constitución, se colocó también la opción de una asamblea constituyente, iban a seguir probablemente habiendo incendios en edificios públicos, en transporte público, en propiedad privada. Eso no es bueno para el nacimiento de esta constitución. No nos cerreguemos los ojos. Cuando se nos invitaba a una constitución discutida y aprobada en democracia, que es como la invitación bonita que tiene esto, parte mal. Yo espero que esto se pueda purificar, se pueda filtrar hacia adelante con acuerdos. Pero la existencia de una violencia desatada y sectores políticos puestos frente a un ultimato, en una pistola al pecho, frente a una situación incontrolable, no es positiva. Y yo, ¿sabes por qué te lo digo? Porque además nos ha tocado, Patricio mucho más que yo, estar en distintos momentos del proceso constituyente. Si la presidenta Bachelet propuso esto, una nueva constitución, armó el Consejo de Observadores, Patricio lo presidió, estuvimos ahí trabajando un año, pero finalmente la gente, la prioridad ciudadana por una nueva constitución cayó violentamente. Y salió elegido un presidente, por amplia mayoría, que no propone una nueva constitución. ¿Qué quiero decir con esto? No negar lo que hay hoy día. Es que las cosas hay que hacerlas con perspectiva. Tal cual, como ha dicho Patricio, y coincidimos, la constitución es una señal de unidad, de legitimidad, pero naturalmente no va a resolver los problemas más acuciantes que se fueron a demandar a la calle. Y si lo soluciona, lo va a empezar a solucionar a partir de dos años más. Entonces, hay que hacer las cosas con perspectiva y purificar esa herida inicial de violencia. Yo quiero entender perfectamente, y yo sé que el espíritu con que lo dice Arturo, pero creo que no hay ninguna duda. Las personas que desde hace mucho tiempo venimos proponiendo la idea de un debate constitucional, siempre hemos sabido que no es la urgencia número uno, obviamente hay urgencias previas, como llegar a fin de mes y pagar tus deudas, pero creemos haber tenido constantemente un fuerte respaldo ciudadano cada vez que se hacía la pregunta. Y en modo alguno, por lo menos hablo por la gente, por lo que yo me siento asociado, identificado, estuvimos celebrando, apoyando, usando como medio eso que ocurrió para hacer un chantaje. Me parece que todas y todos llegaron a la convicción íntima esa noche. Y debe haber sido muy difícil, estoy pensando en personas de la UDI, que llevan 30 años, 40 años, defendiendo a rajatabla una convicción. Debe haber sido muy difícil. Todos le vimos la cara a... Yo quiero pensar que no solamente fue miedo, puede haber habido algo de miedo, miedo a que al día siguiente hubiera más edificios quemados. Yo creo que también hubo un profundo sentido patriótico de pensar que quizá esto era algo que podía ayudar a empezar a aislar a los violentos. Como creo que ha ido ocurriendo, va a ser lento, pero ha ido ocurriendo. Yo quiero valorar la decisión de esa madrugada como una decisión patriótica. El que cede por su patria, esto lo dijo Eduardo Frei Montalva, no se humilla quien cede por su patria. Yo creo que más que miedo, hubo un momento de lucidez muy grande, porque aquí había algo de legitimidad que estaba estorbando el camino, que estaba molestando. Lo que no se vio con lucidez hace cinco años atrás, ahora se veía con mucha más lucidez. No quiero hacer reproches ni recriminaciones. Lo que no hubo capacidad de hacer mejor hace cinco años, ahora, en peores condiciones, somos capaces de decir ya. Yo quiero decir que el origen de esto, y yo quiero recordarlo así, espero, en algunos años más, no va a ser los tipos que le llamaban la cara a las carabineras o saqueaban un restaurante, sino un grupo de compatriotas que superaron sus diferencias y actuaron en forma muy patriótica. Ese quiero que sea yo el momento que quiero rescatar. Tú planteabas, Arturo, el tema de derecho a propiedad, lo que decías, das un aperitivo, pero ¿qué aspectos tú crees que se abren o van a estar en la discusión? Diste uno o dos. Planteaste que el derecho a minero no, planteaste que aguas eventualmente, esto el gobierno planteó un proyecto, con el ministro Fontaine en su minuto, o ex ministro, digamos ahora, planteó un proyecto en eso. ¿Qué aspectos de propiedad vinculados al área de propiedad crees que van a estar en esta hoja en blanco para poder discutirse? Bueno, hay dos tesis aquí, hay aspectos específicos que se han venido enfrentando en la academia, pero hay una mirada como general. La mirada general que no simpatiza con el derecho a propiedad como está colocado hoy día, a pesar de que no ha producido, insisto, problemas reales. Patricio hace una lista de objeciones de constitucionalidad que se ha hecho a lo largo de estos años. Yo discrepo un poco respetuosamente esa mirada, porque son muy pocas las sentencias del Tribunal Constitucional produciendo problemas al desarrollo de la agenda social. Me aprovecho de decir esto porque con la propiedad pasa algo parecido. La propiedad se puede cambiar con una ley simple, una reforma tributaria se puede aprobar con una ley simple. De todas las reformas tributarias que han habido en 30 años de democracia, ninguna ha tenido un problema en el Tribunal Constitucional en control preventivo. Todas las reformas laborales en 30 años de democracia, una sola línea de la reforma del 2016 en medio de muchos artículos tuvo un problema porque era el tema de la titularidad o monopolio sindical versus los grupos negociadores. Un tema, una línea en 30 años. Se hipertrofia mucho. Entonces, propiedad, hay gente que dice, aquí tenemos un problema, es que está demasiado texto protegiendo la propiedad y debiésemos reducirlo. Por un tema, diría yo, más bien de símbolo. Porque de ese texto hay cuatro incisos que son producto de los traumas de la Constitución del 25. La expropiación sin indemnización o con indemnización a 30 años, en bonos coras, sin intereses, con avalúo fiscal. Es decir, va cercano a un robo. Eso es una herencia que palpita y yo me imagino que va a subsistir. Todo lo que es propiedad común con estatuto de la expropiación, lo dije, creo que va a subsistir. Vamos a tener una discusión sobre la función social, ahí va a venir un cierto refraseo que yo sigo creyendo que es más simbólico que real. Vamos a tener, creo yo, un acuerdo en propiedad minera, confío absolutamente que lo vamos a tener y que no va a haber cambio en esos incisos que han sido claves para dar certidumbre e independencia a las decisiones de caducidad de causaciones mineras, por ejemplo. Tema vital. De lo contrario, la reacción inmediata es, se determina la inversión minera. En aguas vamos a tener una discusión, a pesar de que tiene una línea, el inciso 11 del artículo 19-24, una línea que dice que los derechos sobre las aguas se constituirán en conformidad a la ley. Vamos a tener una discusión que yo creo que va a ser para tratar de colocar a las aguas como un bien nacional de uso público, con algunas potestades del Estado adicionales. Es un tema muy importante, pero también pienso que es más bien simbólico y real en el sentido de lo que se está buscando ahí, porque la ley ya establece parámetros que se pueden también modificar por ley. Esa es la mirada que tengo. Creo que en propiedad intelectual, por ejemplo, no debería haber ningún cambio. Ya está agregado el derecho a la promoción de las artes, cultura en el artículo 19-25. O sea, pienso que la propiedad no debiese, curiosamente, ser un tema tan grueso en nuestras discusiones de la nueva Constitución. Por eso te quería preguntar, hay muchas preguntas de temas procedimentales que pueden tener respuesta corta y más bien posiciones tuyas o visiones, más que una respuesta larga, y me encantaría darle respuesta a los asistentes. Conocemos muy poco hasta ahora. Se sabe que en temas de procedimientos se va a aplicar el sistema adontal, proporcional con cifra repartidora, pero hay un montón de dudas. Por ejemplo, el número de representantes, yo sé que no se tiene claro. Tú eres partidario de 150, perdón, de 155, 120. Quiero hacer varias preguntas en conjunto. Lista nacional o por distritos, también está poco claro el tema. Y si esa gente va a tener remuneración o no. Ya han salido algunas cifras del Congreso. ¿Cómo ves ese tema o cuál es tu visión respecto a esto? Con la experiencia que tienes por haber participado, obviamente, desde hace mucho tiempo. Ya, estoy impresionado que esas sean las... Pero bueno, esas son las preguntas. Me parece que hay números que hacen difícil un trabajo eficaz. Todo lo que sea más de 150, piensen ustedes que aquí hay diferencia de lo que pasa en el Congreso, donde tú tienes trabajando en paralelo a 15, 16 comisiones sobre temas distintos, muy distintos. Aquí mal que mal tú quieres que todos trabajen todos los temas, sin perjuicio a que haya especialización. Entonces, me parece que más de 120, 150 en lo personal, creo que es poco eficiente. Con el actual sistema, si se permiten los pactos, dejamos a los independientes en una situación bien desmedrada. Esa es una opción deliberada para nuestro Parlamento, porque como ustedes quizá lo saben, si yo soy candidato independiente y compito, yo sumo solo mis votos. No puedo irme acompañando con otros 6, 7 u 8 independientes para sumar los votos. Y compito contra una lista en que hay 9 candidatos de 3 o 4 partidos que sí suman sus votos. Entonces, hay que ver bien. Yo creo en los partidos políticos, los encuentro importantes, pero me parece que hay que hacer un esfuerzo bien serio, de que esto no sea monopolizado por los partidos políticos. No solo por una cuestión de imagen, hay algo de imagen ahí, pero también por una cuestión de fondo, porque creo que es bueno atender a una insatisfacción profunda con los partidos políticos. Y ojalá incorporar a gente que después, en cuanto al estipendio o pago, estas son personas que probablemente van a seguir en sus vidas. Son personas que no quieren hacer carrera política. Entonces, es un profesor de un colegio que está dispuesto a dedicarle 6 meses a esto. Habrá que determinar en la legislación algún tipo de fuero, como quizá al dirigente sindical, que la empresa le permita asistir a estas sesiones. No lo echen, no la echen. ¿Pero es partidario, por ejemplo, que puedan dirigentes sindicales que no pueden participar en elecciones, puedan participar, por ejemplo, acá? Yo no tengo claro eso todavía. Y probablemente habría que pagarles por sesión. Sí, son el tipo de cosas que hay que conversar. Escuché el otro día que estaban pensando que fuera Don Orem. Claro, esa es una medida que facilita explicarle a la opinión pública esto, porque ya hoy día venía en el diario una cifra de cuánto costaría esto. Y entonces la gente ve un número y piensa, ah, son tantas jubilaciones, son tantos... 1.700 millones. Claro. Arturo, el caso, si se llegara a un texto, probablemente se dé un poco más exiguo, más minimalista, si uno quiere. ¿Qué pasa con la regulación de los órganos que antes eran regulados? Estoy pensando en Banco Central, TC, y que ahora podrían quedar eventualmente fuera de una tutela constitucional directa en eso. Se establece una ley transitoria, siguen vigentes, porque se deroga obviamente a la Constitución de 1980 o la Constitución vigente ahora, 2006. ¿Qué pasa con eso? Yo creo mucho en que la Constitución es un producto evolutivo. No creo en estos cambios radicales, refundaciones, por mucho que se llame nuevo pacto, lo que inspira hoy día el proceso, no me persuade para nada de que aquí vamos a tener grandes acuerdos para cambiar radicalmente las cosas. De nuevo, vuelvo con que esto es más bien un emblema. ¿Por qué lo digo? Porque el Banco Central está ahí con una regulación producto de lo que fue el Banco Central anterior, que produjo gravísimos problemas, que deterioró las cosas, agudizó la crisis económica en su tiempo, y hay consensos que es muy bueno que siga así. Si lo bajas a la ley, la pregunta es qué pasa en lo concreto, bueno, nada menos que una ley cualquiera podría afectar la independencia del banco, eso sería malo. Creo que el resto de los órganos que están ahí, el Ministerio Público, no sería bueno que se pueda manosear con leyes normales. Esto es también producto de la gran reforma procesal penal, que es también un avance de Chile. Y así vamos repasando todos los órganos, las gobernaciones regionales, que se acaban de reformar para que se elijan los gobernadores, cómo las vamos a sacar de la Constitución de tal forma que a través de una ley cualquiera, una mayoría cualquiera podría revertir la elección de los gobernadores. Por mucho que yo crea en la democracia, creo que tenemos que ponernos de acuerdo en una regla general estable. Por lo tanto, yo confío que vamos a mantener esos órganos en la Constitución, a lo mejor con otros lenguajes, pero los vamos a mantener. ¿Tú te abres a la posibilidad de que puedan participar en plebiscitos menores de 18 años, por ejemplo? ¿Todavía se está a tiempo de esa discusión? Estoy abierto. Hay razones atendibles para que uno fije la edad en 18. Más que por la madurez, eso ustedes saben que es bien variable, digamos. Algunos a los 30 todavía no la tienen, pero yo diría que hay un problema siempre con llevar la discusión política a los colegios. Hay ciertos problemas con los 16, pero yo estaría abierto. Puedo decir una cosa, perdona, pero son esas cosas que uno tiene que decir, aunque no haya nadie aquí que vaya a entenderlo, pero yo conozco y soy muy amigo de Loreto Meri, que es hija de Hernán Meri, que murió durante la reforma agraria, y yo sé que es un tema que divide, un tema sobre el cual hay distintas opiniones y no pretendo, pero yo siento que no fue un robo, ni nada parecía un robo. Podemos criticarla en su aplicación, en sus fines, en su implementación, quizá no la haría hoy día, pero hubo un momento en que se entendió que junto al valor individual de la propiedad había una finalidad de difundir la propiedad, que todos tenían derecho de acceso y el atifundio estaba de espaldas a eso en su momento y dejaba sin propiedad a cientos de miles de compatriotas. Y se reformó la constitución y la ley para darle a la función social en ese sentido. Lo digo solamente de paso porque me siento en conciencia, obligado a decirlo, aunque ninguna de ustedes y ninguno de ustedes tenga la menor simpatía por lo que para mí es importante, que es la reforma agraria. Quedan, yo creo que cientos de preguntas lo que ha llegado, pero lamentablemente el tiempo apremia, así que les quiero pedir un aplauso, un aplauso, perdón, para Pati Zapata, Arturo Fernanduá, agradecerles mucho la presentación y las respuestas.